Frankito, pídele la pelota a la Megan Megan, dame la pelota, dame dame, dame dame, dame Frankito, cójale la pelota, bravo, muy bien pídele la pelota, mi amor, pídele la pelota coja la pelota muy bien, cuidado, se cae otra vez, coja, coja ya, a la una hoy se le cayó otro intento fallido de Frankito a la una eso, dígale, dame, dame, dame cójale muy bien a la una, a las dos y a las tres, muy bien enseñale a la Megan qué es lo que tiene que hacer a la boca no dígale, dame, dame muy bien eso muy bien a la una, a las dos tres no, pues Frankito qué es que pasa, viejito en la tiza, a ver, le va a buscar la pelota dame dame bravo dame, dame, dame dame Megan, dame dame, 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 dame por lo menos ahora te dejaré más qué estás cogiendo Megan algo más te trae dame, dame, dame la pelota Megan la pelota, dame la pelota qué pasó Frankito dame, dame Megan, dame dame, 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 dame va a llevar la pelota va a llevar la pelota, ahí está ¿puedes entrar? muy bien bravo muy bravo pídele la denle la pelota, denle la pelota coja la pelota ya muy bien diga diga chao chao Frankito chao 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 diga chao mira acá, mira acá chao chao diga chao, chao no quiere decir chao estoy esperando mi primero